Contestando a preguntas que me vais haciendo, vamos a agregar en nuestra aplicación de Android, bueno y de teléfonos móviles en general, un vídeo de YouTube. Primero tenemos que buscar el vídeo. Vamos a agregarlo, por ejemplo, en la marca de Mazda, que la teníamos vacía. Vamos a buscar, por ejemplo, un MX-5 de lado. Este seguramente que esté bien. Lo que tenemos que hacer es irnos abajo, darle a compartir y le damos a donde pone insertar vínculo. Tenemos que copiar lo que nos aparece, pero en un tamaño que se adapte a un teléfono móvil. Podemos poner... a ver, yo creo que 200 por 113 puede estar bien, a lo mejor es un poco pequeño. Pero bueno, se puede comprobar fácilmente. Lo copiamos y nos vamos donde queremos añadirlo. Vamos a quitar el vídeo para que no moleste. Nos vamos donde queremos añadirlo. Vale, que no cree la página de Mazda, pero la puedo crear en un momento. Bueno, lo metemos en la Citroën, es mejor. Vale. Ahora, bueno, se actualiza. Nos vamos a marcas. Citroën. Y aquí tenemos el vídeo que se nos ha creado. Efectivamente, se ha creado un poco pequeño. Pero bueno, tiene solución fácil. Lo podemos poner más grandecito. Y ya automáticamente se nos genera un código más adecuado. Cogemos, lo cambiamos. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle un VDR por aquí en medio. Para ver un salto de línea. Y ahí lo tenemos. Si se crea más grande, pues eso se pone más grande. Y ya simplemente, pues cuando se le da el Play, se va a ejecutar el vídeo. Espero que os sea útil. Hasta luego.